Bienvenidos a un nuevo video Esto es Yogi Channel Bueno, por fin ya llevo un mes entero ya en Portugal Desde que comencé la migración y no he podido subir videos Porque en verdad he estado un poco ocupado sacando los papeles Sacando las cosas que necesitaba para poder trabajar El lado bueno es que ya por lo menos tengo la experiencia de un mes en este sitio Me hicieron una pregunta ya en el video anterior En el cual me preguntaban que si para emigrar a este país se necesitaba saber el portugués Que es la lengua materna de este sitio Y la respuesta que te puedo dar no es totalmente definitiva Porque aquí los portugueses en verdad si entienden muy bien el castellano Y uno que sabe el español si puede percibir o entender más o menos lo que ellos te están tratando de decir Ahora en el momento en que vas a conseguir un trabajo Vas a conseguir, vas a estudiar o etcétera Obviamente si necesitas más el portugués para poder desenvolverte de mejor manera Ahora yo no soy portugués Sé que estoy bien jodido ya por esa parte Pero puedo decirte que si es posible conseguir algún tipo de trabajo Ahora yo no hablo portugués Y te puedo decir por mi experiencia que ya yo conseguí un trabajo que si es posible Emigrar hasta acá sin saber absolutamente nada de portugués Conseguí un trabajo que tal vez no es el mejor del mundo Porque es un trabajo realmente matador y que no es muy bueno Que es de cantonero que aquí hay unas personas que simplemente recogen la basura En lo que mueven los contenedores de basura hasta el camión y la suben y descargan la basura en el camión ¿Saben? El aseo común y corriente en cualquier país Pero claro es un tipo de trabajo donde en realidad no necesito saber el portugués Y me puedo desempeñar bien porque no es necesario el tener el idioma desarrollado Que también me funciona porque aprendo el portugués lo suficientemente bien Como para poder conseguir un trabajo mejor en unos cuantos meses, dos, tres, cuatro meses Porque tengo compañeros y las personas que trabajan ahí son portugueses Y hablan portugués También otra cosa que es muy importante aquí En la zona donde estoy viviendo que es más al norte de Portugal Que es la parte que está entre Aveiro y Oporto Ahí en todo el medio Hay una gran cantidad de venezolanos O de portugueses que habían emigrado a Venezuela O a una parte de Latinoamérica y regresaron Después de hacer sus negocios Allá y regresaron aquí a Portugal Aquí tú lanzas una piedra Y antes que toque el piso le pegas cinco venezolanos Ahí venezolanos por coñazo Lo que pasa es que la mayoría de esos venezolanos Son personas ya mayores Que en realidad vinieron aquí hace 30, 40 años Pero tú entiendes el... O sea, tú los consigues porque ellos tienen un acento muy particular Igualito los portugueses que vivieron allá Y se regresaron Después de tener un negocio Después de tener un negocio Se funcionó un poquito peor Y etcétera Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo venezolanos Que es que entiendan Que... Y te pueden proporcionar trabajo también Por ejemplo, en la zona donde yo estoy viviendo Que se llama La Payasa Hay una panadería Hay como tres panaderías que son de venezolanos Y una o dos están pidiendo ahorita Trabajadores Lo que pasa es que no sea el portugués Porque no es que vas a atender venezolanos Vas a estar atendiendo portugués Y necesitas tener por lo menos Un mínimo del conocimiento del portugués Como para poder desenvolverte Y poder conseguir Anotar una orden O cobrar el dinero O saber a qué se refieren cuando lo están pidiendo Este... Más o menos en eso fue lo que se desarrolló Mi mes En conseguir al trabajo En conseguir los papeles Porque... Cuando tú sabes... Una cosa muy importante Yo soy de doble nacionalidad Más o menos te voy a explicar Cómo fue que hizo mi papá Para conseguir esto Pero en el momento donde tú saques tus papeles En Venezuela En el consulado portugués Te falta un número Que es el número de contribuyente De contribuyente Ese número Sin ese número Tú no puedes trabajar Entonces en ese mes Duré como... Una semana más o menos Porque tú simplemente vas para una conservatoria Que es como un sitio donde tienen... Es como Alzheimer de Venezuela Donde tú tienes todo Donde tienen toda la información de las personas Que entran Y salen del país Y etcétera Donde tú vas allá Muy simplemente Le entregas tu... Tu cédula Que es el... El DNI A ellos Ellos vuelven Consiguen el... Todos los números Pertinentes Y luego te mandan una carta Diciéndote que la cédula nueva Está lista Tú vas allá Con la carta lo reclama Te quitan la vieja Y ya está listo Con ese número Que ese número Es totalmente importante Para poder sacar Carta de trabajo Para poder sacar una cuenta bancaria Para poder sacar la licencia de conducir Para hacer toda la vaina Necesitas ese piezo El número El número de portugués Ahora en el momento Ya cuando no eres nacionalizado Como en el caso de mi mamá Mi mamá es casada Con un portugués Obviamente Que mi papá es portugués Porque dejando la nacionalidad De mis abuelos Se puede... En ese caso Se tiene que sacar Una residencia Ahora en el momento Donde tú estás casado Con un portugués Que ya tiene Un trabajo estable Él se refiere Él... Él dice Que él te puede mantener Y te puede proporcionar Los recursos Para que tú puedas vivir Tranquilamente Aquí en Portugal Con eso Y así Con simplemente eso Ya tú puedes ir A la lucha de Ciudadanos Que es como El sitio de extranjería Donde se encuentran Las oficinas de extranjería Y comenzará El trámite de... De... De residencia Con la residencia Puedes trabajar Puedes estudiar Puedes hacer Lo que se te dé la cara Después de Cinco años de trabajo De estar internado En cosas culturales Eventos culturales Aprender el idioma Estudiar algún tipo De... De curso Que sea proporcionado Por el gobierno Portugués Etcétera Te proporcionan La nacionalidad Es una de las maneras Más simples Para poder conseguir La nacionalidad Y es la que En la que yo Tengo experiencia Este... También Un poquito sobre Lo que Lo que hice Este mes Es que al principio Cuando llegamos Llegamos a una A una casa Donde no estaba Habilitada Para el invierno ¿Qué significa esto? Esta ciudad Y este país Es sumamente frío No tanto Como podría ser Que se yo Rusia Etcétera Pero las temperaturas Estaban casi a ser Unas madrugadas En la mañana Era de 7 8 grados Y en la tarde Era de 15 grados Máximo Y en esa pieza Fue casi de mierda Era una vaina Como que tú Estabas ahí Durmiendo Y a las 4 de la mañana Tú estabas metido Entre las sábanas Y estabas echando Aliento gélido Ahí porque Esa mierda Estaba más Una cagada Entonces Lo que nosotros Nos encargamos En este mes Y también Porque tenía Nada más Dos habitaciones Y yo estaba Durmiendo En un sofá Nos encargamos De conseguir Una nueva vivienda Alquilada Que es donde Estamos viviendo Ahorita Donde estoy Haciendo yo El video Que justamente Este es mi cuarto Un cambio Fuerte Tangible De lo que ha ido Pasando Y bueno Eso es todo Lo que ha ido Pasando Este mes Espero haberle Solucionado La diatriba La pregunta Que tenía El muchacho Que comentó Que el siguiente Y También Que Los invito A ustedes A que Hagan las preguntas Que quieran Abajo Aquí en los comentarios Y yo simplemente Me encargaré De responderles Y yo más o menos Tengo Con más facilidad Para crear Los videos Obviamente No todos los videos Vamos a hacer Sobre Como es Portugal En el ámbito De emigrar También habrán Otros videos Diferentes Así que No se exalten Cuando haga un video De algo que no tiene Nada que ver Con Portugal Este Ha sido todo por hoy Por favor Suscríbete Dale like Comenta de verdad Todas las preguntas Que puedas tener Que yo Sin dudarlo Te las voy a responder En el momento Que tenga oportunidad Y bueno Eso es todo Chao